Hola chicas y bienvenidas un día más al canal, ¿qué tal estáis? Feliz domingo, eh, voy a subir esto el domingo Me presento, yo soy Alba, por si alguna es nueva y si no estás suscrito te invito a que te suscribas por este botoncito de aquí Y también os dejo por aquí mis redes sociales, que es Instagram, por si os apetece seguirme Por allí ya os dije que me había hecho un cambio de look, no sé qué os parecerá Por aquí yo me veo muy favorecida, he vuelto a mi rubio natural, por si alguno no lo sabe Yo soy rubio natural pero llevo muchísimos años siguiéndome de morena Pero bueno, no me quiero enrollar porque este vídeo pues espero que sea entretenido, espero que os guste y empezamos De lo que vamos a hablar hoy es de cómo vestir bien con poco dinero o con poco presupuesto O si no os apetece invertir gran dinero No quiero que sea el típico vídeo de pues si quieres producir un poco más cara Tienes que llevar el pelo arreglado, las uñas arregladas, que todo esté limpio, que todo esté planchado Creo que son cosas muy obvias o si no son tan obvias pues os las digo por aquí Y yo quería añadir un poquito de contenido a eso, un poquito de valor a todo eso que yo creo que ya es obvio La finalidad del vídeo o mi idea es cuando vayáis a comprar a tiendas pues más fast fashion o más low cost Como puede ser Zara, Mango, Stradivarius, Bershka, Pool Pues os fijéis en estos tips que os voy a dar para que esas prendas, aunque sean baratas, parezcan que son más caras ¿Vale? Que es la finalidad del vídeo Una prenda barata que parezca que sea más cara de lo que realmente es De lo primero que vamos a hablar ahora y el primer consejo que os doy es que os fijéis en la estructura o en la forma de las prendas Es decir, cuanto más estructurada venga, cuanto más cuerpo tengas a prenda, más fijadas sean sus patrones Más sensación de cara se va a ver Esto va muy ligado pues con el concepto de elegancia Porque como que se asocia mucho, por ejemplo, una blazer que es una prenda que en un principio tiene mucho cuerpo, mucha estructura Pues más elegante se va a ver, más cara se va a ver Una prenda muy estructurada, no tiene por qué ser masculina, también las hay muy femeninas que van ceñiditas Yo tengo varios abrigos mantecos que compré en Zara que parecen mucho más caros de lo que son Y es por esa estructura que tiene el abrigo Es como una caída muy pesada Que es otro de los conceptos que va ligado con el cuerpo Que tenga pues eso, que sea una prenda pesada Cuando tú coges una blazer, como puedes comprar por ejemplo en Shein Y yo he visto a chicas que viene la blazer así de arrugada, que se hace así de pequeña Por mucho que tú la planches se va a seguir viendo una calidad muy pobre A esto también vamos a hablar un poco de las texturas, de los tejidos Cuando hablamos de tejidos, cuanto más bonita sea una caída de una seda por ejemplo O de una prenda satinada, porque hablamos ya de un poco low cost, pues una prenda satinada Mejor se va a ver El satín es algo que está muy de moda y por eso quería incluirlo en este segundo consejo El satín para que se vea, o la seda para que se vea de calidad No tiene ni que ser muy mate, ni tiene que ser muy brillante Es como un término medio Le pasa mucho también a las cazadoras vaqueras O sea, a las cazadoras, a las biker Cuando se ve muy plasticosa, que es bastante mate Se ve mala, se ve de mala calidad Y cuando se ve muy brillante, también se ve de mala calidad Es un término medio Por ejemplo, yo tengo aquí dos blusas Esta camisa, que bueno, está sin planchar Tiene tiempo, ya lo tengo que decir La caída de esta blusa No se ve de tan buena calidad como esta caída Principalmente uno de los motivos Hay más motivos de los que hablaremos luego Es porque tiene un género más grueso Cuanto más grueso parezca el género, mejor El tercer consejo que os doy en relación al género Es que aquellas prendas Si tú buscas, por ejemplo Yo estoy en busca de una camisa de popelín De buen género Tiene que ser gruesa Tiene que no meter la mano Y que se vea la mano al completo Siempre se va a ver un poquito Pero cuanto más se vea la mano en un tejido De peor calidad se va a ver luego A no ser que sea una camisa destinada a que se vea O sea, en plan con transparencias O que sea, pues eso, como Este género que... No sé cómo explicaros Voy a poner una foto por aquí Ese género ya está destinado a que se vea el sujetador O que se vea un poco la piel Entonces eso no tiene nada que ver Pero aquellas que no es su objetivo Cuanto más finas se vean Pues de peor calidad se van a ver Entonces, estructura, peso y caída Son tres conceptos súper importantes A la hora de elegir vuestras prendas El cuarto consejo que os doy Que va muy ligado de la mano De estos conceptos que os estoy dando Es que os fijéis en los acabados de la prenda Es decir, en los puños Cómo están terminados los puños Creo que es algo lógico Pues ver las terminaciones No es lo mismo ver Os lo voy a enseñar Este puño Vale, ahora ya está muy... La pobre está machacada Pero bueno No es lo mismo ver este puño Que los remates son normales Es bastante finita Vale, es bastante estrechita Le pasa lo mismo a los cuellos Que es mi quinto consejo Fijaros, mucho, mucho, mucho en los cuellos Son cuellos finos Casi sin estructura En algunas prendas No en todas Estoy diciendo que no se vea de buena calidad Pero si estamos buscando Voy a invertir en una camisa Tal, no sé qué Pues fijaros en estas cosas Vale Os he puesto esta Porque me sirvió Os estoy poniendo esta De nueva temporada de Zara Porque es un claro ejemplo De a lo que me estoy refiriendo Y ahora os fijáis en este puño Este puño es muchísimo más ancho Tiene... Pues se ha currado mucho más los acabados Tiene dos botones Tiene aquí el acabado terminado El otro iba como cosido en doblez En doblez Esta sin embargo tiene el bordado Y también aquí está así terminada Le da como un aspecto de más caro Y a la hora de hablar de los cuellos Son cuellos con muchísima más estructura Más rígidos Este tejido es un pelín más rígido que este Con lo cual le da como más peso Más cuerpo Mejor calidad Y otro consejo que os doy Son los botones No es lo mismo un botón bien terminado Redondo Donde se vean bien las costuras Bien terminadas Que un botón pues que está un poco cosido así Como a prisa La diferencia en cuanto a precios De esta camisa a esta otra No hay mucha diferencia Hay camisas de popelín por 20 euros Que no merecen la pena Por lo que os estoy diciendo Y hay otras camisas de popelín Como una que encontré en H&M Que no pude hacerme con ella Porque no era mi talla Que era un género grueso Que parecía caro Y realmente valía 20 euros Entonces es cuestión de fijarnos muy bien Siguiendo con géneros Vamos a hablar del tweed El tweed es otro El bucle Es otra textura Es otro género Que también como que le da Como riqueza al look Y esto viene pues de la casa Chanel Que ya sabemos que es como su icono ¿No? El tweed Vale Yo decir que si tengo que invertir En una chaqueta de tweed Me fijaría muy bien En los botones Que esos botones No es lo mismo que estén como pegados Que estén como cosidos Que se vea que tienen una utilidad Una función O sea Ver un botón Que no tiene función Y que se ve que está ahí Como pegado Porque hay veces que parece un bolsillo Pero no es un bolsillo Es como que le resta Pues Dinerito al look O sea Así de claro Y luego también Otra cosa que me he fijado Que Chanel si lo ha sacado Pero bueno Es que si tú llevas una chaqueta de Chanel Pues no hace falta ya Decir nada más Pero si no es de Chanel Nos fijamos un poquito más En los acabados Es decir Hay chaquetas de tweed Que están Como con flequitos En las partes de aquí Y hay otras Que están rematados Pues Por lo general El rematado Se ve Como más caro Que el que no está rematado O el que tiene los flequitos Por fuera Con fotos Lo vais a ver todo mejor Pero No sé cómo explicarme Yo creo que me estáis Entendiendo Pero si tuviera que elegir Entre una u otra Si no me pudiera permitir Las dos Pues elegiría La que está mejor terminada Y la que tiene los botones Más logrados Porque al final Es la presencia Que tú estás transmitiendo Otro género Que también se ve bastante caro Y se ve también Muy elegante En muchísimas ocasiones Es el lino En todas las tiendas Vais a encontrar Alguna prenda Sobre todo ahora Que viene primavera Verano De lino Lo importante Es mirar la composición Cuánta cantidad De lino tiene Y sobre todo Con qué otros Géneros O con otros Materiales Está mezclado ¿Vale? Si el lino Va acompañado de algodón Ese lino Se va a ver De mejor calidad Lo vais a ver vosotros En cuanto lo veáis Pero si estáis comprando Por internet Pues un consejo Es que os fijéis En cuál es la composición Cuál es el porcentaje De lino Que lleva esa prenda Entonces Si va mezclado con lino O sea con algodón Se verá De mejor calidad Por ejemplo En H&M Tenéis ahora Camisas de lino Del 50% De lino Por 24 25 euros Que no me parece Desmesurado Para una camisa De lino Y algodón Entonces Es una de las opciones Que os doy En esta Hay varios También tenéis Una en blanco Que se ve bastante decente Y me parece que cuesta Unos 17 O 19 euros Pero no lleva Tanto porcentaje De lino Y el lino Ese es mucho más grueso El lino Tiene que ser un género Muy fluido Y muy débil Ese si se puede permitir Ver la mano Porque es un género Que está pensado Para el calor Para no pasar calor Entonces Pues ahí ya Sopesáis Si os parece mejor Invertir 5 euritos más Y que se vea Más cara El siguiente consejo Que os doy Es que algunas tendencias Nunca se van a ver caras Es decir El género este Que parece que viene arrugado No es que no lo hayas planchado Es que es arrugado Este por mucho Que tú quieras invertir Es que se ve Que no Y si ya viene acompañado De los lazos aquí alante O de un botón solo Es que no No El punto Es algo Que le da mucha elegancia A los looks Y que se pueden ver Muy caros Llevando punto De hecho Coco Chanel Fue una de las pioneras En poner el punto Porque era algo muy cómodo Y que le daba Pues elegancia Ella Pues hablaba siempre Un poco De la simplicidad De los looks De la comodidad Etcétera Y el punto Es muy clave Pero no hace falta Ponerle aquí un lazo Es como que le resta Pues que no sé No sé Es la sensación que a mí me da Esta es la sensación Que yo tengo Con esas camisas Y con esos tops de punto Que ahora están tan de moda Creo que se ve un look Baratucho Y pasando al punto Si queremos saber Qué punto es mejor Que otro punto También nos podemos fijar En varias cosas Cuanto más cerrado Es el punto Como por ejemplo Este jersey que llevo yo Se ve de mejor calidad Que el punto abierto Porque el punto abierto El riesgo que tiene Es que con el tiempo Se dé mucho de sí Entonces mi consejo Que os doy Si os gusta alguna prenda Pues de punto O incluso si es de lana Que es mucho más caro Es que siempre lo tengáis En el armario doblado Doblado para No perder esa estructura De la que hablábamos En un principio Que no pierda Ese peso Y ese cuerpo Que tiene que tener La lana O el jersey O el punto El punto siempre Doblado Aunque las tiendas Lo veáis colgado Otro consejo Que os doy Es que evitéis Los estampados Si la prenda Ya de por sí No es de muy buena calidad Si encima Es estampada Corres el riesgo A que se vea Peor Que se vea De peor calidad Entonces prioriza Siempre los colores Lisos O colores sólidos ¿Vale? Los estampados Si no son de buena calidad Se van a ver Muy pobres Y si ya lo juntas Con un tejido Muy fino Que no tiene estructura Que los botones No están bien acabados O sea Descarta esa prenda Por muchísimo Que te guste Penúltimo consejo Que os doy Es evita las gomas O sea ¿Puede haber Prendas caras Con gomas? Pues claro que sí Puede haber prendas Con gomas Pero las gomas Tanto En estos tops Así que van como Cuadraditos Que llevan las gomas Aquí para que se sostenga Nunca jamás se sostiene Y encima queda muy feo Gomas en la parte De las terminaciones De la camiseta O incluso En la parte de atrás De los pantalones De pinza Que necesidad hay Si ya una pinza Le da muchísimo estilo Y muchísimo Elegancia Ese look Y se ve caro Y se ve bonito Y con un cito Queda precioso No hay necesidad De elegir Esos pantalones De pinza O sea Esos pantalones De vestir Con gomas atrás Además creo que Deforman un poco La figura Le añaden volúmenes Innecesarios Y pues a mí Personalmente No me gustan Y sobre todo Los tops Se ven como baratuchos Entonces A poder ser Evita las gomas En esos tops Y Aquellos tops Que son Lisos Completamente Y por la parte de atrás Y van una goma Que la función Es que se adapten Mejor a tu talla También Se ven De peor calidad Entonces Evita eso Y por último Mi último consejo Es que Mezcles Ropa cara Con ropa barata Por ejemplo En los accesorios Si que es algo Que yo invertiría Por ejemplo Si tú llevas Un top barato Barato A ver Pues 20 euros ¿No? Un top barato Pero con una joyita Así Que se vea Bastante más cara Que se vea pulida Que no se vea oxidada Porque corremos el riesgo Con la bisutería De que se vea oxidada Si utilizáis bisutería Por favor Cambiarla cada poco O invertir En unas buenas joyas O en un buen bolso O en unos buenos zapatos Al final El complemento Es el que le añade Un poquito más De Texto Al look O es la sensación Que yo tengo Entonces Mezclar ropa cara Con ropa barata También da un aspecto De que tu look Es mucho más caro Y Nada más Este era mi último consejo Era mi último truco Estos vídeos Me están ayudando muchísimo A la hora de comprar Me estoy fijando muchísimo Más en las prendas Desde que hago Este tipo de vídeos Así que Nada Dale un like Si te ha gustado Coméntame Si conoces algún consejo más O si alguno No lo sabías Que puedas compartir Con nosotras Te lo agradecería muchísimo Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo